Orhan prefirió el silencio después de lo sucedido. Ira le había dicho a Orhan, ¿Crees que hay eventos en el mundo que tú y tú habéis vivido? Sepket, por otro lado, le pidió a Afife que renunciara. Afife estaba pensando, ¿No sabes por qué lo estoy haciendo? Ira estaba cansada del silencio de Orhan. Tu silencio nos duele, dijo Ira. Kenan, por otro lado, volvió a recordar su amor por Meriem. Orhan tomó una decisión que sorprendió a todos. Orhan dijo, prepara la granja para la señora. Afife, la madre de Eda dijo, ¿Cómo será esta casa sin Afifecim? Orhan estaba mirando a Ira en ese momento. La nueva dueña de la mansión sería Ira. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.